Para realizar una taza de cerámica simple, comenzaremos por colocar la arcilla en el centro del torno, de esta manera. Primero, asegúrate de que la arcilla esté bien centrada, y luego podrás empezar a moldearla. Humedece tus manos antes de tocar la arcilla. Ten siempre un recipiente con agua cerca para mojar las manos y la arcilla. Para darle forma a la arcilla, lo primero que debemos hacer es abrir el centro. Para realizar este paso, todo tiene que estar bien centrado. Este paso requiere algo de práctica. Elige la cantidad de arcilla que quieres usar. Para centrarla en el torno, primero presiona hacia arriba y luego hacia abajo, de esta manera. Este paso también requiere algo de práctica. Luego, usa tus pulgares para hacer presión hacia el centro. El movimiento del torno, junto con la consistencia de la arcilla, harán que el centro se abra solo. Esta técnica se denomina apertura. Mantén siempre los dedos en los dos lados para conservar la forma de la arcilla. Si presionas con cuidado uno de los lados con el pulgar y el índice y mantienes un movimiento consistente, puedes transformar un cuenco ancho en una delicada taza. Aquí es cuando determinarás la forma de la pieza. En esta ocasión, haremos una taza simple. El grosor es el mismo en toda la pieza y la forma es regular. También puedes utilizar una herramienta de plástico o madera llamada lengüeta, para obtener una forma más regular y corregir los errores. Así. Utiliza una esponja o un trapo para absorber el agua que quedó dentro. Esta taza es bastante ancha, pero ten cuidado de no tocar los lados porque podría romperse. Ahora, la pieza ya tiene forma y está lista para el paso que sigue. Debemos cortarla de la base. Ten cuidado cuando ubiques el lugar del corte. Puedes usar un pedazo de madera para marcar el lugar en el que harás el corte. Así. Para un corte recto, usa un alambre y corta rápido la arcilla. Dominar por completo este paso requiere práctica. Por eso, ten paciencia. Ahora veremos otros ejemplos tomados de diferentes ángulos. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.